hola a todos y bienvenidos a este tutorial sobre la base de datos asave que la tenemos aquí en nuestra guía de ciencia dentro de la base de datos de alimentos nutrición y agricultura y nos podemos pues directamente conectar desde aquí aquí podemos ver que esta base de datos se trata de una base de datos a texto completo suscrita por la us que abarca el tema los temas de la ingeniería agrícola y biológica está producida por la actualmente lo que se conoce como asave ya que esta base de datos se crea en el año 1907 como asave y en el año 2005 pasa a llamarse asave que es la mary a la american society of agriculture and biological engineers puede usarse esta base de datos para documentarse sobre áreas de la agricultura y biología asave es una organización científica y educativa que cuenta con miembros en más de 100 países el objetivo es de esta entidad es avanzar en la ingeniería aplicada a aplicada a la agricultura alimentos y sistemas biológicos lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la base de datos nos ofrece como tres formas de búsqueda lo que es la búsqueda básica que podríamos decir recomendable para aquellos que quieran conocer bien su funcionamiento es leerse esta ayuda aunque bueno en este tutorial vamos a dar pues las principales opciones de búsqueda la otra opción es navegar o ojear por las publicaciones y aquí podemos ver las distintas tipologías de documentos que incluye este portal de información y podemos pues directamente entrar por ejemplo en las normas y ver cuáles son las publicaciones podemos ver un astra y descargarnos en la norma en pdf otra de las opciones es poder buscar con la búsqueda avanzada de google pero limitado o restringido al dominio de asave y realmente pues como he comentado vamos a explicar la primera lo que es la búsqueda que vemos aquí en pantalla básicamente este cuadradito que tenemos aquí tener en cuenta que esta base de datos muestra los resultados por relevancia y limitado a mil documentos vamos a hacer distintos ejemplos lo primero que tenemos es que tener en cuenta es que podemos buscar en todas las categorías o bien pues seleccionar por ejemplo una categoría concreta podemos además pues no solamente buscar por palabras clave o palabras en cualquier parte del registro sino también por doy por título del documento o autores básicamente nosotros vamos a recuperar bueno información sobre un tema concreto la base de datos nos recomienda que se introduzcan a la hora de buscar dos o tres palabras clave la primera acción que nos aparece que es buscar con todas las palabras porque si nosotros además entrecomillamos bueno este es un ejemplo que viene en la propia guía si nosotros entrecomillamos realmente esta búsqueda se comporta como si trabajáramos con el operador booleano niña vamos a darle y es bueno esto es importante porque podemos verlo aquí en la parte superior donde nos da los resultados de búsqueda podemos ver nuestra estrategia de búsqueda y en este caso vemos que nos introducen el concepto el perdón el operador booleano ni vamos a dar otra vez aquí a search también podemos buscar palabras en cualquier categoría o en una de ellas y buscar con una palabra exacta o frase vale por ejemplo vamos a poner defección 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 hay que tener cuidado como en cualquier base de datos que no escribamos no cometamos ningún error al escribir porque nos lo va a identificar como como palabras distintas vale vamos a dar a buscar vale y en este caso no hemos obtenido cinco documentos bueno nos podemos fijar en por ejemplo esto está dentro de transactions o de asave que son buenos de vista etcétera vamos a hacer otro tipo de búsqueda que sería ya la última donde esta última cajetilla en el que podemos buscar palabras clave en cualquier parte del registro con al menos una de las palabras e y se comporta igual que si usáramos el operador booleano or lo que es el o por ejemplo si yo pongo grip y sdi pues me lo va a combinar con el operador or vamos a darle y en este caso pues encontramos como vemos muchísimos documentos porque veis que así se comporta esta estrategia de búsqueda también bueno podríamos entrecomillar drip y regression y a lo mejor lo hace de otra forma importante es que cuando cuando recuperamos en algunos casos si vemos el año con la roba al final eso nos representa el año de publicación bueno también podemos ver por ejemplo aquí los dois luego podemos además de ver el astra y descargarnos el pdf tenemos también la opción de exportar a a los gestores en este caso lo que genera es un RIS que habría que probar si funciona con los gestores de referencia que manejamos bueno vamos a hacer también en la base de datos esto simplemente voy a explicarlo por si hiciera falta en la base de datos podemos por ejemplo usar los truncamientos podemos usar fly truncado o por ejemplo lo podemos usar también fly en este caso en lugar de con un asterisco con dos la diferencia entre el fly con un asterisco y con dos es que en en el segundo caso lo que nos va a a truncar es la raíz de la palabra y aquí nos puede con un solo truncamiento lo que nos puede es recuperar otras palabras que empiecen por fly vale vamos a hacer para terminar le voy a dar otra vez a search para dejarlo en blanco vamos a hacer una búsqueda aquí en 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 las listas de palabras claves si os fijáis cuando nosotros seleccionamos las listas de palabras claves pues nos dice que va a buscar en la palabra exacta o en la frase vale entonces pues si nosotros ponemos por ejemplo duit y damos a buscar pues claro nos busca tres documentos nada más porque exactamente nos recupera esto como palabras clave vamos a pinchar en uno de ellos para que veamos no como es el documento y para finalizar voy a enseñar lo que os comenté antes aquí se ve el año de publicación con la roba del arte bueno pues esto es todo cualquier duda pues tenéis los comentarios para preguntarnos y aprovechamos como siempre para enviar un cordial saludo desde el que hay Antonio de Ulloa de la Universidad de Sevilla vamos a ver vamos a ver vamos a ver